Vale, vamos a ver, camina, corre, vale, esto tiene pinta de que me tengo que esconder de alguien, cuando hace eso, que me tengo que esconder, ¿qué más? Va a dormir, vale, puedo, este es el botón, bien, ahí está, se echa a dormir y empieza la pesadilla, vale, puedo subir por las paredes y bueno, ya que estoy en un sueño, puedo hacer muchas cosas. Vale, puedo subir por aquí. ¿Esto qué es? Un engranaje. Vale, aquí tengo los objetos en el inventario, esto es el inventario. Y aquí es donde van los engranajes. Vale, correcto, pues necesito uno, dos, tres engranaje. Este me lo voy a llevar. ¡Qué locura, qué mareo de juego! Vale, ahora puedo subir por ahí, puedo ir por el techo. Aquí hay otro engranaje. Vale, ¿y puedo bajar por aquí? Sí. Una llave. Vale, ya veo, ya veo. Esto tengo que... Tengo que colocar esta pieza aquí abajo. Tengo que colocar esta pieza aquí abajo. Listo. Emblema de llave. Bien. Ahí, espera, me voy a llevar el engranaje, que lo necesito. Eh... Tengo que colocarlo aquí, claro. Pero también necesito llevármelo. No. Me lo llevaré por arriba. Desde arriba a lo mejor se puede llevar. Ahí está, me lo voy a llevar detrás. Ahí está, me lo voy a llevar detrás. Dos engranajes que son justo los que tengo. Vale, arriba tenemos el emblema de Ankh, y esto aquí irá el emblema de la llave, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué? Vale, ya entiendo. Tengo que mover, tengo que mover la pantalla para que los martillos vayan golpeando en el orden correcto. Ahora el Ankh. El ojo. Ahora la calavera, que está al lado contrario. Y por último la llave. Y tenemos la tercera... El tercer engranaje, ya. Ya tenemos los tres. Podemos seguir... Ay, ¿y esta gente? Vale. Si me ilumina, me pillan. Tendré que ir uno a uno. No... Corra. Corre, corre, corre. Y ahora me dará tiempo a salir corriendo. En la siguiente. Ahora. Ah, me pilló. No fui lo suficientemente rápido. Aquí, aquí hay que estar muy cerca de la luz para salir corriendo. Uf, qué poco. Da muy poquito espacio. Vale, ahora tenemos que volver a donde estaban los tres engranajes. Donde había que colocar los tres engranajes. Que era... Por aquí. Aquí. Uy, ¿y ese? Ah, ahí está. Menos mal. Que están encerrados ahí. Otra cama. ¿Pero qué es esto? ¿Un sueño dentro de un sueño o algo así? ¿Qué? No, 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 no. Ah, falta la albalanca. Necesito una albalanca. Ahora paran los trenes. Vale, a ver qué es. Uf, qué guay. Qué chulo es esto. Vale, esto es para subir al techo. Aquí ya he estado. Vamos a probar aquí. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Una llave pequeña. Y no puedo seguir, ¿no? Aquí todavía no he ido. Un reloj antiguo. Y esto es para subir arriba. Ah, vale. Ya lo veo. Si subo arriba. Y cambio. Ahora puedo ir en la parte superior de cada uno de los sitios que acabo de visitar. Aquí va la llave. Me llevo cerillas. A ver aquí. Ajá. Ahora puedo pasar por debajo. Y este tampoco he ido por el techo, ¿no? Pero aquí no puedo hacer nada. Pues tengo que volver a bajar. Tengo que bajar otra vez. Y... ¿Cuál era el que estaba...? Este, ¿no? Uy, ¿ese? Uy, otra vez. Es el mismo de arte. De aquí. Aquí ya puedo pasar. Ah, y por aquí. También puedo ir. Pero para nada. No sirve de nada. No sirve de nada ir aquí. Y aquí que las cerillas. El único que tengo es el reloj. Vaya, hombre. Y tengo una T. Que pude usarlo como palanca. Que la palanca está en forma de T. vale ahora que otra vez la cama y otra vez a dormir cada fase es así sí vale a ver que tenemos aquí un brazo y nos lo llevamos manos cercenadas ya veo ya veo necesitamos otros tres brazos más aquí hay algo no tengo ningún objeto no hace nada esto ah que churro vale entonces tenemos las dos calles que se entrecruzan pero tenemos dos partes de las calles vamos a ir uno por uno esto parece un joystick y esto también y aquí hay que usar algo pues nada esta calle por ahora nada mientras no tengamos ningún objeto a ver este batería de coche vale esto creo que sé dónde va ya lo hemos visto antes pero bueno antes vamos a ir al otro lado de la calle a ver si hay algo aquí hay algo vale ahora falta a lo mejor la llave del coche pero sé que esto es aquí aquí tiene que ir la batería y esto es para recargar la batería ah no para activar algo está al otro lado hay que darle la vuelta a la calle y aquí tenemos otro brazo el segundo vale ahora por dónde podemos ir esta ya la habíamos ido en esta también faltaría esta no veo que haga nada pero hace algún tipo de ruido vamos a dejarlo ahí y vamos a darle la vuelta a la calle a ver ah si lo suelto me da a mí que tengo que ir rápido me da tiempo corre corre la llave del coche vale dónde estaba el coche aquí una manivela una manivela para qué esto ya está hecho y por aquí nada no aquí tampoco la manivela irá no lo creo la manivela aquí no aquí tiene que ir otra rueda de estas otra rueda dentada no he ido por aquí ah ya veo tendría que ir despacio así para que no me oiga ah puedo esconderme ahí bien ahora se da la vuelta tendré que esperar a que pase aquí hay otro brazo la manivela irá aquí sí justamente aquí y me llevo una manecilla del reloj esto donde hay cuidado la manecilla irá en la rueda que yo vi antes que creía que iba una rueda dentada a lo mejor no va a eso a lo mejor no va a eso vale a ver vale a ver dónde estaba bueno tengo un brazo y aquí no era creo que era aquí vale irá aquí el reloj la manecilla del reloj sí y ahora con esto tenemos que hacer no se mueve vale ya veo ah ya entiendo no se mueve 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 Ahí está Y tengo el último brazo Y tengo el último brazo Vale, se acabó esta fase Son cortitas cada fase Vale Y está cerrado Aquí nada O tendré que ir adelante ¿Puedo ir más adelante? No, esto es lo máximo Ahí veo Ah, ah, espera Vale Puedo mover Esto para Ahí estamos Alinearlo aquí Y pueden entrar No Tengo que cambiar Esto para que La electricidad vaya Para allá Ahora Y me llevo la bombilla Vale, a este quedaría Por dejarlo así Porque Estos dos caminos Ya están hechos Así que Lo voy a dejar así Por si acaso Sí, porque alimenta La parte trasera Ahora A ver ¿Dónde va esto? Hacia atrás No puede ir Bombilla 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 No La bombilla Será arriba O aquí Vale Está claro Que no puedo poner La bombilla Vale Vale Está claro Y me hace falta Algo aquí Y me hace falta algo Y me hace falta algo Está roto. Hay electricidad, pero está roto el cable. Hay electricidad, pero está roto el cable. A no ser que haya aquí otra habitación. No, solo hay dos habitaciones nada más por segmento. No, solo hay dos habitaciones. Vale, eso va por el techo. No. 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 cambia si activo esto que es... nada más yo creo que aquí ya lo he hecho todo y mover la bombilla tampoco sirve de nada no 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 vale o me queda algo por por recoger no lo sé que me falta y por arriba no puedo ir no 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 en cuanto ponga la bombilla y si pongo la bombilla espera claro no puedo iba a decir y si pongo la bombilla sin electricidad pero no puedo porque entonces se cierra esta puerta no 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 nada en cuanto pongo la bombilla se acabo que me falta me falta algo algo que no no ahí no puedo entrar no no y al tejado no al techo aquí no puede subir y la bombilla no se puede volver a poner de nuevo no así que una vez que recoge la bombilla ya está ah mira por aquí no había ido esto era ah que es una serpiente la serpiente se puede usar como cable y 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 ahora sí que puedo darle a esta palanca que está aquí uff este me ha costado por lo de la serpiente y 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 cinta adhesiva cinta aislante bien vamos en un tren vamos en un tren vamos en un tren vale puede saltar entre vagones y 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 pues yo creo que aquí si yo creo que aquí no espera espera que aquí aquí hay otra el techo la llave llave de la alacena es la llave de esa esta llave es la que va aquí si y y tenemos un sacacorchos que dudo mucho que sirva aquí pero por probar no vale vamos al siguiente vagón vale me imagino que habrá que encender el fogón y y y no puedo aquí no puedo subir ni al tejado no no puedo subir a ningún sitio ni a las paredes tampoco bien y aquí tenemos a otro puzzle a ver no No. Este no me cuadra. A ver este. Este sí. No. No puede ser. Cerillas. Piano de juguete. No sé por qué hace eso. Ni idea. Piano no saca corollos. Ah. Vale. Ahora eso lo hace. Se va a electrocutar él. Es que lo tengo que volver a hacer. A ver. Creo que voy a tener que volver a hacer eso. Bueno. Sí. Aquí. Hay que hacerlo aquí. Y aquí también. Vale. Vamos a ver. Vale. Vale. ahora en el techo aquí y ahí no puedo o si puedo llegar hasta ahí ¿puedo llegar hasta ahí? sí, vale, este es el último entonces el techo a ver cómo llego hasta ahí primero antes de hacerlo todo ahí, este es el último a ver, a ver si me acuerdo que el camino es largo ah, no fui demasiado rápido hay que esperar ahora 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanto rollo y ahora te voy a colocarle algo. Un explosivo. Pues voy a seguir. ¡Ah, no, no! Vale, pero desde aquí no lo veo. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! Lo que no sé es si me va a hacer falta cerillas o algo ¡Ah! Me pilló ¡Salta! No puedo ir rápido Está claro Eso de correr, no No puedo ir rápido Y me hace falta esconderme aquí a lo mejor Bueno, yo por si acaso Vale, a ver dónde estaba el vagón Estaba bastante atrás Creo, a ver Aquí Me lo imaginaba Necesito cerillas Algo de fuego necesito Vale, yo creo que he llegado ya al final del tren Y me falta algo con que hacer fuego Y un explosivo para colocarlo aquí Vale, voy a ir atrás A ver para qué puede servir el piano No creo que el piano sirva aquí, no Aquí el piano Vale, ¿y para qué? Para eso Para eso ¡Hala! Esto está conectado a un tren en marcha Ay, Dios Ahí están los explosivos que necesito Pero supongo que si me acerco Me está oliendo Me pilla No sé qué hacer Y me va a pillar siempre Me va a pillar yo ¡Hala! Habrá que hacer algo antes ¡No! A ver si me he dejado algo atrás. A ver si me he dejado algo atrás. A ver si me puede coger o esta de aquí. A ver si me he dejado algo atrás. Y ahí... No, no. Creía que se podía coger algo de ahí, pero no. Claro, yo no puedo pasar. No puedo llegar al otro lado. Va, salta. No puedo escapar. No puedo escapar. Hay que hacer algo. Quizá ir por el tejado, por el techo de aquí. Pero, ¿cómo? Para eso necesitaría entrar por el otro lado. Pero no se puede. No puedo escapar. No sé de qué sirve hacer esto No sé de qué sirve Y aquí no sé si se me ha olvidado algo Por si acaso No sé de qué sirve No No sé de qué sirve No sé de qué sirve No, no hay nada No hay ningún objeto nuevo No No sé de qué sirve Pues nada, supongo que todo estará aquí Hacer algo para que no me pille Y no tengo ningún objeto Es que no se puede hacer nada No puedo hacer nada No sé de qué sirve 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 Cerrar esto tampoco servirá de nada. No, esto está todo igual. Y por ahí no puede bajar. No, esto está todo igual. No, esto está todo igual. Y aquí es donde va la dinamita. No, esto está todo igual. No, esto está todo igual. Me llevé la dinamita, pero la tengo o no? No, esto está todo igual. Lo llevo hasta ahí. Si me quedo ahí parado... Ah, espera. Se relaja un poco ahora. Era eso, había que esperarse. Si te quedas quieto... Vale. Vale. Uf. Y mirad, yo dándole vueltas... Vale, vamos a repetir otra vez el rollo este de... de la mecha. Pero antes vamos a colocar la dinamita. No. 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 Casi no. No. Sí. No. 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 ¡Suscríbete! Ahora sí llego. Ahora, no sé si me tendría que ir. Otro tren enganchado a este. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ey, ey, ¿por qué haces eso? No puede ser. La vieja. Tengo que resolverlo antes de que la vieja llegue. Y encima... No me deja. Ah, esto es muy difícil. Qué complicado. Me va a pillar. Creo que me lo tengo que aprender de memoria antes de lanzarlo. Me pilla. A ver... No es tan complicado. No es tan complicado. Me da muy poquito tiempo para saber lo que estoy haciendo. No sé lo que estoy haciendo. Ah, casi lo tengo. Me pilla. Casi lo tenía. No. 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 No hagas eso. Bien. Vale, y esto ha servido para abrir esta puerta y llevarme el mechero para encender el carbón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí está, mírala, qué pesada es. A ver el tablón, supongo que irá aquí. Una brújula. Vale, eh... Otra vez estamos en el tren. Nada. Nada. Aquí nada. Nada. No, la única habitación que parece que sirve de algo es esta. Pero necesito algo. A ver, la brújula podría ir... Aquí no creo. Irá donde va el imán. Pues tampoco. No, no va ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Es que esto no hace nada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Donde está el otro imán es lo que va... Uy, este... Me va a pillar, me va a pillar. Tendré que pasar A ver Si así no me pilla Es lo mismo que la vieja Si te quedas parado mientras te va Ahí está Llave misteriosa Sabemos también dónde va la llave Me quedo parado ahí hasta que Vale, tenemos La llave Que va aquí A ver Esta Yo creo que la llave va aquí No Pues tenía toda la pinta Pero el imán sí que tiene que ir aquí Vale Vale, otro juego ¿Y qué tengo que hacer? Ah, a lo mejor tengo que Iluminarlos todos Vale A ver Ahí Y ahora Debería quitar A ver Quitarlo Y volver a poner Y soltarlo Ahora sí ¿Puedo ir por la pared? Sí Un tornillo Un tornillo No sé de qué sirve Abrir o cerrar esta puerta Vale, un tornillo Creo que Esto sí que va ahí La llave va ahí Pero falta algo Vale, un tornillo Que podemos Colocarlo Aquí 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 la brújula El tornillo va ahí Vale ¿Y ahora qué? Tengo que llevar el tornillo al otro lado El del centro no se puede mover Ah, que tengo el suelo Es que no lo había mirado Tengo el suelo Tengo el techo Gracias ¡Gracias! Tengo aquí Aquí va la llave Tampoco Sí que lo acepta Pero parece como que falta algo Vale, yo creo que aquí No hace falta ir otra vez Uy, esto ha cambiado No hace falta ir otra vez Qué lento es Venga, hombre Camina La llave va aquí Y algo más hay que usar Ah, puedo llevármela Vale, tengo que configurar la llave Ya no me acuerdo del dibujo Para que coincida con los dibujos de arriba Y ya no me acuerdo Así Y tengo que venir dos veces Me pilló Claro, es que no veo dónde está No sé dónde está No Vale Este sí sé cuál es Uno a uno Porque si no No me voy a acordar No me voy a acordar Este es así. Este es así. Ah, si lo quito... Vale, pues primero tendré que hacer algo. Tengo que hacer algo aquí. La brújula va ahí. Pedazo de brújula. Vale, necesito que llegue electricidad hasta esa caja. ¡Vamos! ¡Vamos! Este puede ser, a ver... ¿O este? No, creo que es el... Creo que es este el que tiene que... El que va ahí. Sí. Vale, y este acaba aquí. Es ese. Ahora tengo que ir de atrás para adelante recolocándolos todos. No. Ah, pues este no es. Pues este no es. Aquí cuadrando este... O este. Solo cuadran dos. Y este no cuadra con ninguno, así que... Tiene que ser el otro. Tiene que ser este. Pues no, tampoco es. Suéltate. Claro, es que tengo uno más. Es que tengo este también. Este solo cuadra uno. Solo cuadra este, así que tiene que ser. No puede ser otro. No. No. No, es que aquí... En este ya no cuadra ninguno. Qué raro. ¿Cómo puede ser eso? A no ser... Que falte otro más. No, no falta otro más. Este es el último. Este es el último. Este es el último. Qué raro. No. Y este no cuadra con nadie Pues no lo entiendo No lo pillo Solo hay dos que cuadren En este solo cuadra uno Y aquí solo hay dos Y ninguno de los dos me funciona No Ah, este Este no lo había probado ¿Por qué este antes no me salió? Ahí estamos ¿Por qué este antes no me cuadraba? No, este otra vez no Bueno, este al menos no me ataca Otra pierna Bueno, antes era un brazo Ahora es una pierna Vale, ahora Supongo que tendré que Quitar la llave Tengo que ir a buscar ¿Cuál es el otro? El otro candado Que ya es que ni me acuerdo De dónde estaba No, aquí no Aquí tampoco Aquí no estaba el tornillo Ah, me pilló Mira Me mató Pero no me mató Me está haciendo trampas el juego A ver, ya no sé ni dónde estoy Vale Aquí M Tengo que ir a ver así y 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 como llegó hasta ahí y y y y y y y y y ¡Gracias! Ah, no creo que sea aquí. No. 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 No puedo llegar hasta ahí arriba. No. 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 Me falta la otra. No, por aquí no. No, por aquí. Por aquí, vamos al mismo sitio. No puede pasar. Vale. No sé dónde ir. Atrás no puedo ir. Y aquí está este. Y no hay nada abierto. Si este suelo estuviera abierto... No. 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 otra vez a empezar ahhh viene la vieja corre 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 jaja me lo he tirado encima porque no has saltado salta salta no salta no se lo que tengo que hacer ahí echarme hacia atrás a lo mejor a lo mejor tengo que echarme hacia atrás volver hay que volver y ahora que? por aquí la vieja que pesada es vale vale no creo que pueda no creo que pueda pasar antes ahora ay que me pilla que poco ha faltado joder joder claveza que fuerza otra vez esto ufff 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 Es que a veces salta y a veces no quiere saltar. Nunca sabes cuándo puedes o no puedes saltar. Voy a intentar ir hacia atrás. Era así. Voy a intentar ir hacia atrás. Ah, que salta. Ah, que es capaz de saltar. No. Ya es lo que me faltaba. Ya es lo que me faltaba. Ay, que lento va. Ya es lo que me faltaba. Vale, vamos a ver. No podemos bajar aquí. A ver qué hace esto. Vale, nos pasa a otro lado. Ahora podemos ir por el techo. Una cabeza. Ya empezamos con los trozos de cuerpo. Cabeza cortada. Ya empezamos con los trocitos de cuerpo. Vale, ya podemos pasar. La cabeza no. No va ahí. Vale, vamos a seguir. Aquí van las cabezas. Entonces necesito cuatro más. Cuatro cabezas más. Y luego activar esto. Cinturón. El cinturón tiene que ir aquí. Que no me queda otra. Allá va. Tenemos un ascensor. Aquí tenemos primera planta. No hay planta baja. Segunda. Tercera. Cuarta. Cinco niveles de la torre. Así que empecemos por la dos. Nivel dos. Vale. Está claro que hay que tirar algo de arriba. De la planta atrás hay que tirar algo. Necesitamos otro aspecto ahí. Pues la planta dos estaría ya revisada. Planta tres. Por ahí no podemos pasar. Desde aquí hay que tirar algo. Aquí hay que poner algo. Que hay que tirarlo a la planta inferior. Tenemos un enchufe. Y un alargador. Vale. Pues necesitamos un alargador. Desde el enchufe hasta arriba. Otra cabeza. Tenemos la segunda ya. Cuarta planta. Una rueda. Una rueda. Una rueda. Vale. Ya veo lo que es esto. El típico juego. No. Este no lo voy a poder. No. Este no lo voy a poder. Tampoco. Tampoco. No. Lo estoy haciendo en el orden incorrecto. Ahora sí. Este era el orden. Y ya tenemos otra cabeza. Y no podemos pasar por ahí. ¿Vale? Última planta. A la puerta. Vale. En cuanto la suelto. Vuelve a caer aquí rápido. Antes de... Vale. Ahora voy para allá. ¿Y esto qué es? Vale. Este es el juego de las torres de Hanoi. Vuelve a caer aquí. ¡Suscríbete al canal! Uy, no sé si me lo estoy liando. Listo. Vale, voy a intentar esto. A ver si me da tiempo. Vale, abrimos la puerta y nos quedamos con... Bueno, alargue eléctrico. Es el alargador que necesitamos abajo. Esto ya está hecho. Pues nada, tengo una rueda y el alargador. El alargador ya sé dónde es. No me acuerdo si era la tercera o la segunda planta. Es aquí. Tercera planta. Va aquí. Ah, que me hace falta otro alargador más. No llega con uno. Pues nada. Vale. Y la rueda podría ir... Aquí. Aquí. Correcto. Otra de las fichas. Emblema de calavera. Esto ya lo hemos visto antes. Bueno, ya que estoy aquí... Me falta una. Me falta una. Esto ya está hecho. Esto tiene que ser de arriba. Algo desde aquí. Pero claro, seguro que tiene que ver con el alargador. Así que hasta que no encuentre el alargador que falta, nada. ¿Qué más? Entonces, abre o cierra la puerta. Y esto ya está hecho. Y aquí... No creo que esta puerta... Tenga que ver con esta. No. Esta está cerrada. Es esta puerta, nada más. Pero ahí, como ya entré, no hace falta. Pues me falta... Ah, aquí está. Aquí están los emblemas. Aquí va el emblema de la calavera. Y... Ah, aquí está. Igual que la otra vez. Hay que seguir. Hay que pisar los emblemas en el orden correcto. Es... Llave, el anc, ojo, calavera y el otro símbolo. Llave. Ahora el anc. El ojo. La calavera. Y el símbolo que falta... Ah, está allí. Pues... Aquí. Y nos llevamos el alargador que... Sí. Ahí está. El alargador que nos quedaba. No, creo que era en el tercer piso. Era aquí. Ahora sí. Ah, vale. Vale, vale. Vamos a ir... Vamos a ir pisando. Ah, mira tú. Tampoco era tan difícil. Nos llevamos... Esta es la caja que tenemos que tirar. Ya vimos antes que teníamos que tirar una caja. Bueno, la caja no. Algo. Teníamos que tirar. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y que caía hasta aquí. Ahora lo pisa y ya puedo entrar. Y tengo... Una guillotina. Anda, no me digas que la última cabeza es la de él. Ah, qué bestia. Es su propia cabeza, la última que vamos a usar. Bueno, esto es un sueño. Así que no pasa nada. Y ya está. Vale, a ver qué tenemos aquí. Otro ascensor. Pero parece que este solo tiene dos plantas. Ah, puedo ir a izquierda y a derecha. No. Por ahora no. Seguramente más adelante sí. Y por ahora... Y voy sin cabeza, ¿eh? Alja, puedo mover la cabeza. A ver, ¿puedo tirar el jarro? Si voy rápido, a lo mejor. Ah, no va lento. Se para al final. Ah. Vale, el jarrón está para que yo no siga. No puedo recoger la cabeza. Así que hay que jugar. Hay que jugar con las dos cosas separadas. Vale. Si con la cabeza piso esto... Ya puedo entrar. Otra vez con la cabeza aquí. Hay un montón de ascensores. Venga, vamos a ir para atrás. Poco a poco. A ver, ¿esto qué es? Vale. No puede ser, ¿eh? Va por tiempo. Va por tiempo. Wow, esto va a ser complicado. Era demasiado fácil. Hay que aprendérselo de memoria y rápido. No puede ser al azar como lo estoy haciendo yo ahora. No. Ah, no. No, casi. Casi, casi. Qué poco me ha faltado. Primero tiene que ser este. Vale. Vale. Ahora... Sí. Ahora ya vemos que está la... La puerta está atascada. Ya no se bajará. Aunque la cabeza salga de ahí, no se bajará. Y ahora puedo llevarme la cabeza hasta aquí. Pues la voy a subir al ascensor. A ver, ya vemos un botón y una palanca. Esto es como una cerradura gigante. Tengo que ir mirando, a ver. ¿Dónde se quedan? No, no sube. Solo hay dos posiciones. Esta y esta. No baja. ¿Por qué estas no bajan? Ah, claro. Porque ya está abajo. Y si subo y lo muevo, ahora sí la puedo bajar. Ya entiendo. Subir. Y ahora lo puedo bajar. Vale, ya veo cómo va esto. Ya veo cómo va. O sea... No sube más. ¿Por qué? Vale, tiene su límite. Vale, tiene su límite. No sube más. Gracias por ver el video. Vale, los dos del centro coinciden. A ver, tres. Tres me coinciden. Tres me coinciden. Vale, los cuatro de la derecha los tengo. Y este también. Pero va a haber un problema. Pues vamos a tener un problema aquí. Claro, si tengo que quitar de un lado para poner en otro... A ver, ¿qué hay? Ah, aquí está el ascensor. No sé por qué ha hecho eso. No. No. Ya no lo hace más. No, este no sube tampoco. No lo pillo. Este no sube más. Este es el nivel máximo que sube. Sin embargo, arriba se quedan... Se quedan más arriba, no lo entiendo. No. 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 Vale, ahora choca en tres Ahora choca en el de... en el de... en este que está aquí A ver El de la derecha choca Ya lo puedo bajar un poquito más, a ver cuál choca... ahora chocan todos Faltaría subir este Ya está Uff Me ha costado Me ha costado un montón A la cabeza, la tengo que traer hasta aquí No Ah, puede subir por el techo Mira tú, un secreto Trozo de pared encontrado Por ahí es donde tengo que pasar Pero bueno, por lo menos encontré el secreto Pero ahora puedo bajar Ahora ya no puedo bajar, tengo que colocar otra vez la pared Y ahora quitarla Vale, ¿y de qué ha servido esto? Bueno Tengo el botón que todavía no lo he pulsado, a ver qué hace Ah, vale, para eso sirve A ver Caen todos a la vez Tengo que volver a poner aquí El trozo de pared Tengo que hacerlo Y ¡Gracias! Creo que ya está. Una palanca. Vale, voy a necesitar la cabeza otra vez. La tenía que haber llevado antes. ¡Gracias! Vale, es para el otro lado. La cabeza tiene que entrar por el otro lado. Vale, voy a colocar aquí, que he visto antes, que se podía colocar la pared. Se queda aquí. Vale, que gano con esto. Apagando la luz. Vale. También tengo la palanca. A ver, ¿la luz ha apagado algo aquí? No. 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 A ver si se apaga No Pero aquí tiene que llegar la cabeza de alguna manera A ver si me la puedo llevar hasta aquí A ver si hace algo Ah no va a pasar por aquí Oh si, si, si puede, si puede pasar Aquí no Ah no pasa por el jarrón Es verdad, no me acordaba del jarrón Y si lo subo aquí A ver Ahí está, ahora sí puede Tampoco ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo está parando? Pues no Está hecho para que no pueda pasar Claro, pero ahora está en esta línea Ahora ya no puede pasar por ningún sitio No, no pasa Lo voy a devolver a su sitio Ok Vale, aquí no hay ningún objeto para colocar la palanca, que es el único objeto que tengo. Ah, tengo la palanca, pero ya el muro sabemos para lo que sirve. Tiene que ser algo de arriba. Es que no veo que cambie nada. Se apagan las luces, ¿vale? Pero, ¿en qué afecta...? ¿Qué afecta a esta parte? Claro, y si yo pudiera poner el muro e ir por el techo o por las paredes... Pero no se puede. Aquí ya no se puede pasar. Y luego... Ah, espera, espera, espera. ¿Y si lo hago al revés? Ah, amigo. A ver si lo quito. No, ya está abierto. Aquí tenemos... Tengo que reproducir la música. Ah, al menos me dice cuál es tan mal. Al menos me dicen... Ah, esto no. Eso no. ¡Vamos a la prueba! Tengo que destruir la música. No, ya está. No, ya está. Tengo que destruir el maestro. No me digas que tengo que ir moviendo Mientras se mueve la caravela tengo que ir moviendo yo la... A ver... Porque estos dos primeros están bien Pues sí, me da a mí... Que mientras se mueve yo tengo que ir moviendo esto Vale No, no muevas Otra vez No Quería mirar solamente la primera para ir haciéndola de uno en uno No Vale, eso no es. Tampoco. Tampoco. Qué raro, no me sale la primera. Vale, entonces la primera línea sería... Me estoy acercando ya. Vale, la primera línea la tengo bien. Ahora tengo que ver la segunda. La segunda está bien como está, no tengo que moverla. Y la última línea... Tampoco. 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 $1. Ahí está. Uf, ahora tengo que enlazar la primera y la tercera línea, moverlas correctamente mientras la calavera está moviéndose. Vale. Ahí. Eso es. Uf. Eso era. Una llave. Ah, la luz. La luz. Por eso tengo que traer la cabeza aquí. Ahí no. No. Son dos llaves ¿Y ahora? Porque este está resuelto Ah, la llave, ya sé de dónde es la llave Ah, pues no No se puede, creía que era de aquí Palanca La cabeza Me tengo que traer la cabeza hasta aquí No se puede, creía que era de aquí No se puede, creía que era guerrero No se puede, creía que era de aquí Que era la llave Ah ¡Suscríbete! ¿Y ahora? ¡Ah! No, por aquí no Aquí está el jarrón cortado, ¿verdad? Sí, un poco más adelante Por aquí no ¡Suscríbete al canal! No, hay que llevarlo al otro lado ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué va aquí? Algo me dice que no tenía que haber llevado la cabeza hasta abajo. Tenía que haberla dejado en el techo. Es que me pide un objeto ahí, que será uno de esos discos, y no sé dónde pueden estar. ¿Qué me falta por visitar? ¿Qué me falta por visitar? Vale, lo voy a dejar aquí. ¿Vale? A ver si encuentro el disco que falta. ¿Qué me falta por visitar? Sí, yo creo que tengo que traer la cabeza hasta aquí. Vale. Vale. ¿Qué me falta por visitar? ¿Qué me falta por visitar? ¿Qué me falta por visitar? No. No. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué me falta por visitar? No, tengo que ir para el otro lado. Vale, es aquí. Ah, ahí está. Ah, aquí puedo entrar. No, aquí no era. Ahora puedo entrar aquí. A ver, ¿qué hay aquí? Otro puzzle. Otro puzzle. Aquí tengo que hacer montañas. Vale, tiene que ir aquí. A ver. A ver. Vale, los ojos van ahí. El otro ojo va ahí. Las tres llaves las tengo ya aquí preparadas. Vale. Si quito la calavera, puedo pasar. Espero que sea así. Espero que lo que haya que hacer sea eso. A ver, ¿cómo saco de aquí? La calavera la saco de aquí. Vale, pues sí era eso. Menos mal. Si al final después de todo este rollo no era esto. Ah, esto es lo que me hace falta. Esto es lo que me hace falta. Que no sé si me hará falta también la cabeza y llevármela otra vez para allá. No, pero aquí no es. Hay que entrar por la otra puerta. Por aquí. Y es la que va aquí. Ah, ya veo. Sí que necesito la cabeza. Me hace falta la cabeza aquí. Menudo rollo. Este va a ser un rollo. Porque tengo que poner el cuerpo aquí para mover la cabeza. Pero antes tengo que darle al botón. Así que tengo que darle al botón, poner la cabeza y mover la cabeza para ir girando los círculos. Sí, sí, así. Sí. No. No. ¡No! 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 Vale, no sé si se entraba por este lado Sí Vale, aquí Claro, y no se activan hasta que yo no pulso el botón Así que no puedo ponerlos, no puedo dejarlos preparados No, 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 no Vale, al menos los dos primeros están hechos Puedo dejar la cabeza aquí Ah, se reinicia Eso no me lo esperaba Ya está Se reinicia, ven ¡Ay no! No, lo hice demasiado temprano Las prisas No, no, no No, eso no No, 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 no No, 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 no me lo esperaba Cada vez va más rápido Cada vez va más rápido ¡Suscríbete! La otra llave, vale Me sigo teniendo que llevar otra vez Para apagar la luz Sigo teniendo que llevar la cabeza para arriba ¡Suscríbete! 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 Eh... no Estaba... aquí Y la otra llave ¿Y la cabeza qué? Ah, la cabeza no entrara por el... Sí, la cabeza puede entrar por aquí Y se la pone Ah, puedo mover el ataúd ¿Por qué? ¿Puedo romper esto? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.